Recibir, señor Presidente, en un barco hecho en Colombia por colombianos, por nuestros ingenieros navales y bajo la dirección de nuestra Armada Nacional, la bandera de Honduras, una tripulación hondureña y unas instrucciones suyas como presidente de esta querida nación para que este barco surque las aguas hondureñas y pueda tocar los sitios más alejados de las costas de este país, no es un acto militar, es un acto de hermandad, de cercanía, de compromiso, no es un acto comercial, a pesar de que, por supuesto, tiene una significación para los dos países en ese campo. Es una manifestación política de cercanía y de disposición, señor Presidente de Colombia, a ayudar a que esta nación, como ya lo está haciendo, recupere la plenitud de su tranquilidad en materia de seguridad. Colombia y Honduras, en cierto sentido, tienen un pasado reciente común. Colombia, querido Presidente, tuvo a principios de este siglo XXI, más del doble de los homicidios que va a tener este año. Bueno, pudimos, con un gran esfuerzo, bajar ese que es el indicador principal de una sociedad en materia de tranquilidad y de seguridad a niveles, los más bajos, en 45 años. La tasa, en la que nos parecíamos mucho, 60, 70 por 100 mil, hoy está en 23 por 100 mil habitantes. La extorsión ha bajado, las lesiones personales, los actos terroristas, los actos subversivos, la piratería terrestre, marítima, el secuestro, están hoy en niveles en Colombia nunca antes vistos en dos generaciones o dos generaciones y medio. Y esa es la historia que ha recorrido Honduras con su liderazgo. Tenemos hoy una Honduras cuyos indicadores tienen una tendencia, todos, a mejorar. Esa es una buena noticia para los hondureños, por supuesto, pero es una buena noticia para la región, para América Latina. La seguridad se deriva del liderazgo político y del liderazgo de la fuerza pública. Y ambos países hemos tenido la fortuna de contar con ambos liderazgos. En el caso colombiano, poder tener un liderazgo político claro hacia la paz, que hemos podido lograr con las FARC. Y en el caso de la fuerza pública, tener hoy en Colombia las fuerzas armadas más poderosas de nuestra historia, incluida la Policía Nacional. En Honduras, igual, un liderazgo político dirigido a la seguridad y unas fuerzas armadas renovadas, modernas, tecnológicamente, en plena transformación, con una transparencia que mejora todos los días y con un prestigio internacional creciente. Solo esa mezcla de buen liderazgo político y buenas fuerzas armadas, transparente fuerza pública, puede llevar a una sociedad a niveles de tranquilidad, de paz y de seguridad aceptables para sus miembros. Este buque de apoyo logístico, de cabotaje, que ya usted ha dispuesto que vaya a la Mosquitia, a sitios antes inabastecibles, como hacen los buques que sirven en nuestra Armada, cinco ya hoy, que van a la Guajira, que van a las costas chocuanas, a las costas caucanas, nariñenses, donde nunca antes podía llegar un camión, un hospital, una maquinaria agrícola, una planta eléctrica, o abastecimientos de comida, medicinas, agua. Va a transformar este buque la Mosquitia Hondureña. Y será un gran honor que esa transformación tenga participación de los brazos y las manos y las mentes, de marinos, ingenieros, obreros colombianos. Se llama, gracias a Dios, en honor de esa frase que el almirante de la Mar Océana pronunció después de una tormenta. Gracias a Dios está este barco colombiano en manos hondureñas. Como dicen aquí, presidente, macizo ese barco. Macizo se ve de aquí. Tanto en Honduras como en sus vecinos centroamericanos, Colombia tiene toda la disposición de colaboración. Compartimos intereses, compartimos amenazas, pero cuenten ustedes con que pueden compartir con nuestras capacidades. Ya después de una guerra de 50 años, nuestras capacidades están a disposición de la región para hacer de esta región la más segura del mundo. Podemos hacerlo. Podemos derrotar el narcotráfico. Podemos derrotar la minería ilegal. Podemos derrotar el tráfico de personas. Podemos derrotar la corrupción, las maras. Podemos derrotar las pandillas y darle a los jóvenes oportunidades que nunca antes habían tenido. Mi presencia aquí, a nombre del presidente Santos, a nombre de los colombianos, es señor, señores generales, doña Ana, para decirles que estamos con ustedes. Es un gran honor que este buque esté a disposición de Honduras. Es un gran honor que Colombia sea reconocida como un proveedor de calidad para unas fuerzas armadas hondureñas que se transforman en la transparencia. De manera que no tengo sino palabras de felicitación, de agradecimiento y de satisfacción, señor almirante Carreño, por la labor hecha. Este fue un buque que nos ordenaron hace un año, que empezamos a construir hace 11 meses y que ya está atracado aquí, punto siguiente, la costa mosquitia, para cumplir allí su misión humanitaria. Buen viento y buena mar a esa tripulación hondureña que ondee con tranquilidad y paz la bandera de Honduras en un pedazo de Colombia. Muchas gracias.